Hola, hola, apreciados pacientes, bienvenidos a este consultorio virtual de pulmón crítico. Qué bueno que estén aquí acompañándonos. Ya veo algunas de las personas conectadas en este momento. A Romy, María Centeno, Yupsá Montenegro y Alfonso Murcia. Bienvenidos todos a la tarde de hoy. Les habla Abraham Ali. Yo soy neumólogo internista e intensivista y el director médico de la Fundación Neumológica Colombiana en la ciudad de Bogotá, en Colombia. Y los he invitado hoy para que podamos tocar la temática de la rinitis y su relación con el pulmón. Ese es el tema que vamos a tocar hoy. Muchas personas, muchas personas sufren de rinitis y también tienen de modo coexistente enfermedades pulmonares. Entonces voy a comenzar primero por poner algunos saludos. Aquí está hablando Romy desde Monterrey. Y María Centeno dice que solicita ayuda con un tag de tórax con la lectura, el cual informa. Bueno, voy a leer mientras se unen algunas otras personas, aunque ya hay 52 personas conectadas. Voy a leer el tag de tórax que me compó, que me comparte María Centeno. Dice calcificación de los anillos, ateromatosis calcificada en el callado aórtico, ganglios subcentimétricos mediastinales. Observa infiltrado intersticial difuso. Formación de bronquiectasias que comprometen ambos pulmones. Con mucho gusto, María, te cuento que lo que acabo de leer significa que la persona a la cual le tomaron esta tomografía, esta escanografía, este tag, que son tres nombres de lo mismo, es una persona seguramente de edad avanzada, superior a los 65 años, porque tiene mucha calcificación. Cuando los vasos sanguíneos, el corazón se calcifica, habla de edad avanzada. Y por otro lado, tiene una fibrosis pulmonar, no podría decir la severidad de la fibrosis. Y tiene unos ganglicitos en el mediastino que son ganglios, adenomegalias, que son muy pequeños. Eso es lo que te puedo comentar de esa lectura. Saludos a Yuxan Montenegro. Pregunta, ¿qué otro medicamento hay para la fibrosis quística? En mi país es supremamente caro comprar pirfenidona. Yuxan, la pirfenidona y el nintedanit para la fibrosis pulmonar es diferente que para la fibrosis quística. Entonces, de paso, te respondí la pregunta. Hay disponibles dos antifibróticos en el mercado. Uno la pirfenidona y otro el nintedanit. Eso es lo que está. Ambos tienen un costo similar. Ambos son costos elevados. Y Alfonso Murcia, desde Armenia, está saludando. Y hay otras personas conectadas. Ya le voy a hablar de la temática de hoy. Veo que se siguen conectando rápidamente otras personas. En este momento hay 70. Milen Calderón, creo que está en Panamá. Ambrio Brix, Antonio García. Saludos. Shirley Munevar. Wey, uh, hola, hola. Minas Jiménez, desde Piojo. Yamile Correa, saludando. Elizabeth Guillén, con mucho gusto. Elizabeth, Amanda Maya, José González. Solmar, saludando. Buenas tardes, noches. Silvino Acevedo. Eli Corona dice que tiene rinitis alérgica y que se le desencadenó en asma. Listo. Con este comentario de Eli, creo que podemos comenzar a presentarles la temática del día de hoy. Lo primero que quiero mostrarles, hablando de la coincidencia entre la rinitis y las enfermedades pulmonares, es usualmente el asma, es qué tan frecuente es el asma para que puedan analizar la relación con la rinitis. Entonces, el asma la tiene el 5 al 7 por ciento de la población mundial, pero de ese porcentaje, el 5 al 7 por ciento de las personas tienen asma grave. El 5 por ciento del otro 5 por ciento tienen asma grave y hay un asma que se llama potencialmente fatal, que puede llevar a la muerte del paciente. Esa corresponde al 5 por ciento de la otra del asma grave. Miren que es un juego de 5. El 5 por ciento de la población mundial tiene asma. El 5 por ciento de esa población tiene asma grave y el 5 por ciento de los asmáticos graves tienen asma potencialmente fatal, lo cual significa que pudieran morir del asma. Pero les voy a mostrar en Colombia. Voy a centrarme en Colombia. Quisiera mostrar todos los países, pero es imposible. En Colombia la frecuencia de asma es de 12 por ciento y varía de una ciudad a otra. Por ejemplo, en Colombia la ciudad que más asma tiene es la ciudad de Medellín, con una prevalencia de 18 por ciento. Una de cada cinco personas en Medellín pudieran tener asma. Eso es un dato elevadísimo, muy, muy, muy alto. Y para los que le interesan los datos de niños, niños entre 13 y 14 años, en Colombia específicamente hay datos que se encuentran entre el 5 y el 10 por ciento. Hay otros países que tienen menos. Mire, para los grupos de mexicanos que este canal tiene una gran cantidad de personas que siguen el canal pulmón crítico desde México. Les digo que allá en México la prevalencia es entre el 0 y el 5 por ciento y en los Estados Unidos es superior al 10 por ciento. Lo mismo que en Australia. Eso es datos elevados. O sea, el asma es una enfermedad supremamente frecuente. Ya les voy a encontrar la relación con la rinitis. Pero antes quiero tocarles un tema que a las 90 personas o familias que están conectadas, porque algunos me comentan que prefieren ver el canal en familia, es decir, la persona que tiene la enfermedad pulmonar y sus hijos, esposos, etcétera, se conectan. Entonces saludos a todos ellos y gracias por estar aquí. Les comento que existe un aumento de la probabilidad de tener accidentes de tránsito en personas que tienen diagnóstico de asma y de rinitis y ustedes dirán y eso de dónde sale? Eso sale de varias consecuencias. A ver, piensen un momentico por qué las personas que tienen asma y tienen rinitis tendrán la característica de tener más accidentes de tránsito. Pues la razón es 50 relacionada con que algunos consumen antihistamínicos y los antihistamínicos pueden causar sonnolencia cuando la persona conduce. La otra situación es que la persona que tiene rinitis y asma puede toser más y resulta que hay una cosa que se llama síncope por tos, que es perder la conciencia cuando se tose de manera excesiva. Recuerden que a veces algunas personas tosen y tosen y piensan, dicen se me van a ir las luces. Eso de se me van a ir las luces corresponde exactamente a esa condición en el cual la persona al toser de modo intenso le disminuye el flujo de sangre al cerebro. Y puede perder la conciencia. Eso es importante. Algunos dicen perder el conocimiento, pero no se pierde el conocimiento de nada. Se pierde la conciencia. Y el otro efecto es que las personas con asma o rinitis pueden tener un mal patrón de sueño y dentro de ese mal patrón de sueño pueden amanecer con dificultades para mantener la vigilia mientras conducen. Entonces, miren lo que les cuento aquí. Resulta que cuando la persona tiene encima del asma la combinación con rinitis puede tener la posibilidad de mayor riesgo de accidentes. Entonces, miren abajo a la izquierda. Me voy a quitar de aquí para que les quede mucho más clara la imagen. Miren, observen como la severidad de la rinitis es cuatro veces más relevante que la severidad del asma en accidentes automovilísticos. Entonces, pareciera que las personas que tienen problemas de asma y rinitis tienen mayor relación en accidentes de tránsito por el tema de la rinitis que por el tema del asma. Eso es una alerta supremamente importante para todas las personas que en algún momento pueden subestimar esta enfermedad. No se debe sumestimar, tiene una importancia capital. Ahora, los médicos recuerden que yo les hablo a ustedes, los pacientes, no a los médicos para que ustedes puedan comunicarse con sus médicos. Deberían en general hacer una evaluación concreta de lo que a ustedes les sucede. Disculpen que esto está en inglés, no tuve la oportunidad o el tiempo de traducirlo, pero existe una escala que le permite al médico saber si un paciente teniendo asma puede tener al mismo tiempo rinitis o si tiene rinitis puede tener al mismo tiempo asma. Y deben preguntarle para ver los puntajes que determinan eso si tienen la nariz obstruida, si estornudan, si tienen rascado en la nariz, si tienen rinorrea, que es la salida de moco, si sienten ahogo, le chilla el pecho, sienten el pecho apretado, se sienten calzados o se despiertan durante la noche o si aumenta la dosis de sus medicamentos relacionado con una de las enfermedades. Esa escala que se llama Karat habla de la coincidencia del asma con la rinitis porque sucede que con frecuencia pasa esto. Miren lo que dijo Eli Corona. Yo tengo rinitis alérgica y se me desencadenó en asma. Entonces. Puede que lo que le esté pasando a Eli sea lo que médicamente llamamos la marcha tópica. Resulta que desde la niñez las personas pueden tener problemas gastrointestinales que sean de origen alérgico, después problemas en la piel, después problemas de rinitis y finalmente problemas de asma. Eso se llama la marcha atópica. Como durante la vida las personas van cursando una detrás de otra con una de estas enfermedades. Entonces, adicionalmente, con frecuencia los médicos tratan o tratamos una de las dos enfermedades, pero es que una no es inferior a la otra. Fíjense, por eso comencé por mostrarle lo de los accidentes automovilísticos, porque miren el impacto que puede tener una enfermedad que con frecuencia se ignora, se ignora esa situación. Entonces, cuando ustedes se enfrenten o vean este tipo de situaciones. Personas que tienen en general que sonarse, personas que tienen esa dificultad tan importante en sus patrones respiratorios no se están enfrentando a una situación menor. Miren que también pueden suceder cosas como recibir tratamientos inadecuados. En el tema definitivamente de la rinitis y del asma, se ve por parte de ustedes los pacientes este tipo de preguntas. ¿Será que vaporizarme con una serie de olores y poner esto que estamos viendo en la imagen soluciona una problemática importante? Y usualmente la respuesta es no. Esto lo vieron al principio de la transmisión. El paciente que tiene síntomas riníticos importantes muy seguramente no va a lograr un alivio. O sucede esto, buscando cosas mágicas que le puedan generar un beneficio o solucionar un problema con diferentes tipos de gotas sin ningún tipo de prescripción médica. En eso tenemos que trabajar. Por eso lo que se habla es un síndrome. Un síndrome es una cosa que tiene diversos síntomas y que puede explicar o conjugarse no en una enfermedad específica, sino en una situación relacionada al paciente. Entonces ustedes pueden ver que aquí hay diferentes condiciones en esta imagen que muestra que tanto el asma como la rinitis, como esas células que les he dicho antes que se llaman los eosinófilos, pueden estar unidos y producir enfermedades. Pero esto es fuertemente médico y el tema es cuánto coinciden el asma y la rinitis, cuál es su coincidencia y la coincidencia es enorme. Puede llegar hasta el 71 por ciento de los pacientes. La coincidencia de las dos enfermedades que en un mismo paciente tenga las dos cosas y el creador de ese concepto es este médico que está aquí, que se llama Galeno, que fue el que se le ocurrió una cosa relativamente. Loca, podríamos decir, y es que él pensaba que el moco se tenía en el cerebro y del cerebro bajaba por la nariz y se iba a la vía aérea de los pacientes. O sea, él fue el primer creador del concepto de que entre la rinitis y la nariz y los bronquios, los pulmones era una sola cosa y eso se llamó la vía aérea única. Pero esas coincidencias se dan no solamente en la rinitis alérgica y el asma alérgica, se dan también en asma y rinitis cuando no son alérgicas. Tengan eso en cuenta, pero las dos entidades se unen, el asmático y el rinítico se unen y uno ve además de la coincidencia que les acabo de decir pacientes que cuando le hacemos pruebas pulmonares para ver si el bronquio se le cierra, pero no tienen enfermedad pulmonar, sino solo rinitis, se demuestra que se cierra. Es como si la rinitis por sí misma fuera capaz de estimular ese cierre del bronquio. Y miren lo otro que sucede, que también es importante para comprenderlo. La rinitis coincide con otras enfermedades y por eso aquí destaco el reflujo gastroesofágico. Entonces podemos tener una unión entre la vía aérea superior, nariz, entre la parte digestiva y la parte pulmonar. Esa coincidencia de enfermedades y de situaciones es supremamente frecuente y los pacientes se ven afectados por ese grupo. Y hay otra situación importante. Cuando la persona tiene asma y además tiene rinitis, le da más ataque de asma, necesita usar más corticoide, necesita ir más a emergencia, se hospitaliza más. Entonces la rinitis, que es el concepto que le quiero transmitir a ustedes hoy en los enfermos pulmonares, no es una cosa menor, necesita un buen tratamiento. Y cuando miramos en un microscopio, la mucosa de la nariz y la mucosa de los pulmones son muy parecidas, lo cual habla de ese hecho de ser similares. Entonces, ¿en qué otra cosa se parecen? Ustedes dirán, ¿y esta imagen de qué se trata? Se trata de un aire acondicionado. Entonces ustedes se preguntarán, ¿el frío me hace daño? El frío puede generar en la rinitis, que se llama vasomotora, congestión nasal. Pero además el frío, cuando llega a la vía aérea, es capaz de cerrar los bronquios. Otro tema de coincidencia entre la rinitis y el asma. Y entonces, ¿qué pasa? Uno, ¿qué debería hacer? ¿Cómo debería tener un abordaje adecuado? Lo debería tener con un tratamiento correcto, con el medicamento correcto. Y esto tiene que utilizar una técnica adecuada. Por eso les estoy repitiendo este video, porque ¿qué opinan ustedes de esta técnica? Por Dios, ¿qué opinan? Miren esto. Pésimo. Así no se usan los inhaladores nasales. Los inhaladores nasales deben tener una entrada del dispositivo más adentro de la nariz, doblar la cabeza hacia abajo y disparar el inhalador en la parte posterior de la fosa nasal. No como en el caso del video de la señorita, en el cual prácticamente el medicamento se lo coloca en la entrada de las fosas nasales. Eso no sirve para absolutamente nada. Y el otro punto es saber que se necesitan medicamentos adecuados. Son las dos formas de tratar la enfermedad. Una forma de abordarla es con la utilización de inhaladores. Entonces, coincidencia de las dos enfermedades, coincidencia del asma con la rinitis y estamos en presencia de unos cuadros clínicos que se pueden superponer de modo muy frecuente y tener impacto el uno sobre el otro. Hablen con sus médicos sobre esta temática que es supremamente importante para que ustedes logren un beneficio claro en su enfermedad. Entonces, vamos a saludar. Vamos a entrar en la segunda parte de este consultorio virtual en este momento. Saludando a Jaime Barreto, a Ambiriox Antonio García, de República Dominicana. Ya la había saludado, pero no había dicho dónde estaba. Rosaura Martínez dice que sufre rinitis siempre que llueve y baja la temperatura. Le da fluidez nasal. Eso es lo que se denomina rinorrea por la nariz. Entonces, por eso te comentaba. Fíjate, a propósito, lo de las temperaturas bajas que son capaces de afectar la nariz y también el pulmón. Eso se llama efectos vasomotores. Güey dice sufre rinitis como controlar. Yo creo que te he comentado en general, güey. Tú creo que es la primera vez que estás por aquí. No puedo formular y prescribir medicamentos, pero te he dicho que hay dos tipos de enfoque. Uno relacionado con tabletas que usualmente son antihistamínicos y el otro relacionado con gotas y spray nasales, que son combinaciones específicas de medicamentos. En algunas ocasiones antihistamínicos con corticoides nasales. Pero a propósito del corticoide nasal, tengan en cuenta que los pacientes que reciben corticoides inhalados para el asma y también reciben para la nariz pueden tener una cantidad de corticoides que supera lo esperado. Saludos, Álvaro. Amanda, Maya, aquí estamos. Bueno, ustedes están hace rato conectados. Qué bueno para el asma crónica. O sea, es en general, si uno quisiera responder esta pregunta de modo puntual, la respuesta es los corticoides inhalados. Pero de acuerdo a la severidad de la enfermedad, uno va aumentando la intensidad de la intervención. Fernando, hola, Fernando. Fernando es un paciente al cual yo atiendo. Él vive en Quito, pero usualmente o cada cuatro meses viaja a la ciudad de Bogotá para hacerle estudios de profundización de su enfermedad. Qué bueno que estés aquí, que hayas podido conectarte. Lili, es verdad, tengo reinitis y asma. Efectivamente, Lili, si te quedaste en la transmisión, puedes saber sobre la coincidencia de los mismos. Si te quedaste, pon un saludo abajo para saber que pudiste aprender o entender todo lo que comenté. Villarrestrepo, bueno, con mucho gusto, Lina María, Solmar. Tengo reinitis hace muchos años, pero la tenía controlada después de la operación de operación a corazón abierto. El flujo nasal es incontrolable. En algunas ocasiones, los medicamentos o la exposición a ciertos factores hace que se aumente la rinorrea de los pacientes. Entonces te sugiero en este caso recibir un curso de tres meses de esteroides nasales para disminuir ese impacto de la enfermedad. Margarita, desde Argentina. Bueno, me alegra que el grupo que estás ahí en YouTube estén todos tan felices. Luz Marina Trivilcott, saludos. Jorge Mende, yo estornudo y me duele la espalda después que me dio el COVID. ¿Sabes qué sucede? Que el COVID es capaz de estimular la sensibilidad de los nervios del tórax. Entonces, cuando la persona estornuda, los músculos se contraen y son capaces de presionar los nervios. Eso te puede estar sucediendo a ti. Los nervios de la pared del tórax. Ahora, Liliana Gómez, un gran saludo. Pam, Pamela de Chile, asmática crónica, tengo rinitis y dermatitis. Tú eres un buen ejemplo de lo que comentaba, de lo que se llama la marcha tópica, que es cómo se van sumando las reacciones alérgicas en el curso de la vida a las personas. Ok, ya te expliqué esta parte, Jorge. Joselín Pérez, la pasea con usted, doctor. La EPOC es lo mismo que enfisema o fibrosis. Gracias por su respuesta. A ver, la EPOC es enfermedad pulmonar obstructiva crónica y la fibrosis es fibrosis pulmonar, que consiste en la fibrosis en un pulmón pequeño y el EPOC en un pulmón grande. O sea, son lo opuesto, efectivamente lo opuesto. Y la EPOC tiene dos temas. Uno es el enfisema pulmonar y el otro es la bronquitis crónica. Espero que me hayas comprendido la organización de ellos. San Juana, desde Los Ángeles, California. Bueno, espero que estés bien. Maribel, saludando. Marta Niño, es posible que la rinitis cause de saturación en la noche. Es difícil, pero la saturación, las rinitis extremas, casi con pólipos y obstrucción muy grande, tienen la característica que si la persona no tiene respiración oral, no compensa y no logra entrar el suficiente aire para generar oxígeno. Álvaro Luis Jiménez Eli o Eli, que estaba hablando arriba de su coincidencia. El asma me dio hace dos años, tengo 44 y me dan seguido crisis. Sí, efectivamente, tanto el asma como la rinitis pueden tener aparición en diferentes momentos de la vida. Son variables. Marta Niño, por los medicamentos. Chafía Correa, viendo pulmón crítico en familia. Gracias. Qué bueno, Chafía. Perfecto. No entiendo esto. Yo creo que estás en Hawái. ¿Qué hora será en Hawái? Ok, Cecilia Zapata desde Chile. Es muy generoso al compartir. Julio César. Tengo el pulmón izquierdo. Normalmente saturo 92 en el día en Ciudad de México. ¿Sería recomendable usar oxígeno suplementario? No, no, no. Oxígeno, saturación por encima de 90. No amerita la utilización de oxígeno. Bueno, aquí apareció Lili que le había dicho que dijera presente. ¿A quién le puedo pedir ese examen, doctor? Uy, Dios. ¿Cuál examen? Es que no puedo saber de lo que estaba hablando en algún momento específico. Si me dice específicamente cuál examen, puedo responder. José Luis González. Tengo eritrocitosis. Sufrió tombroembolismo. Rinitis crónica. O sea, tú aplicas José Luis, que eso es José L, no sé si es Luis, para tratar de pensar o analizar si la obstrucción nasal tuyo te está produciendo descenso de la oxigenación y eso te aumenta los riesgos y te favorece que te suban los glóbulos rojos o tienes acné al sueño y eso te aumenta la probabilidad de tromboembolismo pulmonar. En tu caso, sí se puede eso unir totalmente. Aquí Erika dice que tuvo una marcha atópica, iba solo el dermatólogo, lo terminó en asma. Exactamente. Eso es lo que sucede. Entonces, los médicos en general deben tener la capacidad de integrar lo que puede suceder en el paciente en el futuro para evitar deterioros. Vicky Jiménez. Es posible el hecho de tener asma. Tengo como consecuencia asnea al sueño. No creo. La asnea al sueño baja por un lado. La rinitis puede empeorarla, como lo comenté, pero son enfermedades diferentes. Alfonso, el bronco espasmo, lo que tenemos es una crisis que no podemos entrar ni salir aire. Efectivamente, cuando la persona con EPOC se le cierra el bronquio o con bronquitis crónica o con enfisema, lo que cuesta es la entrada del aire porque quedó aprapado tanto que no puede entrar más. Es como un fenómeno paradójico, pero eso es lo que sucede. Andrea García. Perfecto. Me alegra que lo que te haya explicado te permita entender cosas. Lina María, tuve rinitis, luego asma. Ahora tengo conjuntivitis. Todo el día me pica la nariz. Tengo alergias digestivas. Exacto. La marcha atópica. Ya ustedes son unos expertos para hablar con sus médicos. No te preocupes, Magdalena, si te atrasaste en entrar a este consultorio virtual porque puedes mirarlo en diferido. Esto queda en la página web que tienen aquí abajo a la derecha. Venga, les muestro. www.pulmoncritico.co. Ahí están los videos organizados y ustedes pueden verlo. Y otros los pueden ver en YouTube o los pueden ver en Facebook y en Twitter también están. Para los médicos otorrinolaringólogos no te canalizan con un neumólogo para evitar llegar a asma severo. Deberían. Últimamente los otorrinos y los neumólogos trabajamos más en grupo. Eso es frecuente. Antes no pasaba tanto. Lina María pregú dice los inhaladores nasales suelen producir sangrado. Pueden producir sangrado los corticoides porque debilitan la pared de los capilares sanguíneos de la de la nariz. Qué incidencia los histamínicos intraocular y glaucoma pueden producir efectos sobre todos los de primera generación. Los más recientes no. Sí, Elizabeth, sé que estás en Los Ángeles. Gracias por estar aquí. María Teresa, con el mayor gusto. Yo, Belgin, lo veo en Honduras, padezco de retinitis, retinitis, retinitis. Es un problema de la retina, oftalmológico o errinitis, Belgin. Nepomuceno, con mucho gusto. Está aquí Eva Clemente desde México. Alexandra, quisiera saber por qué se vomita flema con sangre. Si se vomita es porque viene de la vía digestiva. Si se tose y espectora, viene de la vía aérea y las enfermedades son múltiples las que producen esa serie de condiciones. Me parece buena idea. Algún día hablaré de hemoptisis, que es el toser sangre. Sarillú, creo que Arillú ha estado aquí antes de Venezuela. Ese exceso de corticoides que puede causar, pregunta Marta Niño, puede causar diferentes síntomas sistémicos dados por el corticoide. Y esos síntomas sistémicos o signos sistémicos pueden ser deterioros oculares, aumento de las cataratas, hipertensión arterial, aumento del azúcar en la sangre, aumento de peso, jiva. Son muchos los efectos que pueden dar. El frío produce hiperactividad. Ya eso lo contesté con el ejemplo del aire acondicionado que comentaba antes. Uso loratadina, pero me rasca mucho la fosa derecha. Ya hay antihistamínicos de nuevas generaciones que pueden ayudarte con eso. Si no te funciona la loratadina allá en República Dominicana, Jaime, allá hay muchos neumólogos. Yamile Correa saludando. Jorge Mendoza, un fuerte abrazo en las distancias de Costa Rica. Qué linda foto. Espero que vivas en esa zona que se ve tan bonita de Costa Rica, del lado pacífico. Liliana desde Virginia. Olga desde Miami. Norma Cueva. Hay muchas personas de muchos países hoy aquí en directo. Tengo tos al exhalar. ¿Por qué? Cuando la persona tosa al exhalar, lo que uno tiene que pensar como neumólogo primero es asma. Porque el asma se caracteriza por eso. Mark Mac. ¿Qué hacer a B? Buenas tardes. ¿Qué hacer a B? No entiendo. Erika Chagoyan. Le agradecería que me recomendara qué tipo de clima le dio la persona con rinitis y asma crónica. Es una decisión individual, es una evaluación individual de cada paciente para poder comprender lo que le sucede. Hay personas que le va muy bien en climas cálidos y otros con los mismos procesos de rinitis se deterioran por la humedad. Entonces la respuesta es individual para cada uno. Da la sensación que como que algún hijo o niño pequeño de Mark Mac está escribiendo. Ok, Emperatriz, desde Calgary en Canadá. Me alegro que te guste el tema. Rinitis, bronquestasia y por último fibrosis. Eso sí es más difícil. Esa coincidencia de enfermedades en ese orden no es usual. Ahí sí es superposición de enfermedades. Ariyú, nuevamente pronto viajaré a su país. Perfecto. Por eso decía que Ariyú la recordaba. Lina María, me cuida el contagio con el COVID. Los asmáticos alérgicos se demora más la recuperación. ¿Verdad? Debo decirte que no tanto. O sea, en la vida práctica el asmático se consideró de mayor riesgo. Pero lo que uno logró ver es que no existía tanto riesgo ni tanto deterioro ni aumento de mortalidad. Margarita, es posible que la natación mejore el asma. Mejora la condición respiratoria asociada al asma. No el asma por sí, por sí mismo. Pero ¿la recomendación hacer natación? Claro que sí. Cecilia Muros, desde San Martín de los Andes, la Patagonia. El clima acá es muy frío. Comencé con crisis, ya estoy con medicación. Me falta la espirometría. La espirometría es imprescindible. No se puede renunciar a la espirometría en ningún momento porque puede hacer diagnósticos diferenciales entre las enfermedades. Las enfermedades pulmonares se parecen. O sea, uno en la neumología bromea con que en general todos los pacientes tienen tos, ahogo y espectoración y algunos dicen chillido de pecho. Son los mismos, pero el orden, la intensidad le van haciendo uno de los diagnósticos para poder cambiar el abordaje. Guillermo dice que tuvo restricción moderada en 2021, COVID en 2022, neumopatía intersticial, componente fibrosis, TEP, apitzaban. El TEP seguramente fue por el COVID que aumenta el riesgo. TEP es tromboembolismo pulmonar, coágulos en el pulmón. El COVID aumenta el riesgo de ello y ya probablemente si tú tenías una alteración restrictiva en el 2021, podrías tener una enfermedad de base. Y el COVID lo que hizo fue deteriorar tu cuadro clínico y dices que tienes estos exámenes pendientes. Sí, hay que abordar el caso individualmente. Hay que hacer una secuencia cronológica muy clara. Cecilia dice que tiene ocho grados, bajo cero y el médico me dijo que soy muy alérgica. Me salió en los análisis de sangre. Es posible, pero el alérgico no necesariamente tiene que tener una reacción inadecuada al frío, pero a todos mis pacientes les recomiendo que utilicen bufanda. No, yo soy un neumólogo de adultos, no soy neumopediatra. Renato Olortegui, le escribo a Gperú, la verdad es que sé que tengo ahogo. Es decir, después del COVID solo puedo respirar 60 por ciento. Mi pecho está. No se sabe, no sé qué más, pero acá está Renato otra vez. Nariz tapada, me da crisis de asma. ¿Qué me recomiendas con el salbutamol? Usualmente los pacientes con COVID tienen un beneficio secundario, terciario con el salbutamol. Esa no es la respuesta adecuada para un paciente con COVID. Deberías usar también asociado al salbutamol algún esteroide inhalado que te genera algún que te pueda desinflamar la vía aérea. Norma Cueva, con mucho gusto. Bronquiectasia puede hacer toser. Sí, la bronquiectasia es la reina de la tos. Es una productora impresionante de tos. Ah, ok. ¿Qué hacer en crisis de ansiedad con esofagitis, rinitis y tabaquismo? Las crisis de ansiedad con ahogo se manejan usualmente con bolsas de papel para controlar la sensación que te falta el aire. Esa es una aproximación inicial que puedes hacer. Pero esta combinación de tabaquismo, tratamiento individual, una clínica de asma para dejar de fumar y rinitis y esofagitis, pues requieren un tratamiento puntual. Julio César dice un pulmón sano. El teotropio usado en el largo plazo podría causar algún daño al pulmón. No, no se ha descubierto ninguno luego de cerca de 14 años de utilización de teotropio en el mundo. Renato, nariz tapada, crisis de asma, así que después del COVID, cuando inhalo salbutamol empeoro, ¿qué puedo hacer? Lo primero es hacer el diagnóstico de certeza. Si esto comenzó después del COVID, hay que mirar otras alternativas, que tengas enfermedades restrictivas pulmonares y que efectivamente no se trate de un cuadro de asma, porque no me cuadra mucho que eso sea lo que te esté pasando. Desde El Salvador, Claudia Lemus, Alba Gómez, mi hijo es asmático, rinitis, le aplico salbutamol y beclometasona. Nuevamente, esos son tratamientos, sobre todo el salbutamol de corta acción. Es mejor utilizar medicamentos de uso a largo plazo, que genera un efecto de mayor duración. Es la sugerencia que te hago, Alba. Una pregunta de Pan, si una persona es asmática crónica y llega a padecer tuberculosis en algún momento, ¿puede matar paciente asmático? Usualmente no, en general, el paciente asmático, el paciente con tuberculosis, si se descubre a tiempo, no genera un daño pulmonar tan grande y es una enfermedad curable, a menos que tenga una multiresistencia de la tuberculosis, que es rara. Alexandra, quistes de retención en el seno, no, eso no tiene ninguna importancia, Alexandra, esos quistes de retención. No te preocupes, Cecilia, dos semanas, espirometría, me están medicando con corticoides primero para ver cómo va la espirometría. Comencé hace un mes con problemas por el frío intenso, efectivamente, a veces uno desinflama la vía aérea de esa manera. Claudia Lemus, rinitis, me gustó mucho el tema, interesante, me alegro mucho. Eli Corona volvió a aparecer aquí. ¿Es necesario que pida que me envíe el neumólogo al alergólogo o me trata? Pues sí, es lo que yo creo. O sea, las personas deben ser tratadas con el que más sabe de un tema. Entonces, si estamos hablando de rinitis, puede ser el alergólogo o el otorrino. Si estamos hablando de asma, estamos hablando del neumólogo. Si hay coincidencia de enfermedades, pienso que el neumólogo. Con mucho gusto. Bronquietasias. Sí, he hablado de eso varias veces. Uso el barbijo. Ok, démosle la oportunidad a otras personas. Saludos de México. Adriana, soy rinitida, los gatos, me descongestiono mucho, me toca tomar cetiricina. Y si no mejora, me toca a Frin. ¿Es malo? Definitivamente. Este medicamento no es bueno utilizarlo de forma crónica, el que está citando allí, porque puede generar lesiones en la mucosa nasal, aunque es súper bueno. Cuando se aplica a Frin, la persona con construcción nasal siente que tiene beneficio. Ok, también. Miele Calderón dice que le sucede similar. ¿Qué tan recomendable es la natación fibrosis pulmonar? Sí, controlando el tema ambiental y de la temperatura. Es muy importante porque es un proceso de rehabilitación, Romy. El que se da ahí, el electrocardiograma. ¿Con qué fin me lo ordenaron? Gracias. Siempre las enfermedades pulmonares deben ir acompañadas de evaluación cardiológica. Por eso te lo solicitaron, porque las enfermedades pulmonares dañan el lado derecho del pulmón. Linda María, Julio César, desde México. Mañana tengo consulta y último comentario. Erika Chagoyán. Ayuda, tengo asma severa, rinitis, neumólogo, alergólogo. Te sugiero comenzar con un neumólogo y si se demuestra que es alérgica a la entidad, pasar al alergólogo. Lo mejor, trabajo en equipo. Bueno, me alegró estar con ustedes hoy. Muchísimas preguntas y comentarios. Por eso hablé más rápido de lo usual. Y gracias porque en este momento hay 115 personas conectadas en las cuatro líneas. Me comentan por aquí que en LinkedIn también se pueden encontrar las charlas. Entonces, todos muy gentiles a los que se conectaron, a los que continúan aquí. Y nos vemos en una semana. Creo que estaré hablando en una semana de las vacunaciones que no son COVID. Puede que hablemos de COVID, pero en general de las vacunas para el paciente respiratorio. ¿Saben cuántas vacunas requiere el paciente adulto? Bueno, les contestaré eso en una semana. Chao.